¿Qué queremos hacer con el delicado problema de salud? Queremos traer a Colombia el modelo que ha tenido más éxito en el mundo entero. Para que cada colombiano esté adscrito a un médico especialista en familia. Quiero reiterar hoy también que será tarea del próximo gobierno el saldar la deuda hoy pendiente con todas las clínicas y hospitales públicos y privados. Y queremos reiterar hoy todas las mujeres en Colombia tengan o no un empleo formal gozarán del beneficio de la licencia de maternidad en tiempo y en dinero que será un nuevo derecho que instauraremos en Colombia. Con tecnología se pueden salvar vidas. Ojo, las grandes innovaciones de la ciencia, la tecnología y la innovación en el mundo lo que están haciendo es fundamentalmente extendiendo la esperanza de vida en los ciudadanos. Y todo esto es esto, integrar ciencia, integrar tecnología y convertirlo en oportunidades de calidad de vida.